¡Vaya! ¡Ajá! ¡Alto! Mírame acá Si quieres bailar bugalú Mulata Mírame acá Si quieres escucharte verdad Mi cielo Mírame acá Si quieres bailar bugalú Mulata Mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quieres bailar bugalú Mulata, mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo Estamos en algo Mulata que bota candela Ven y baila bugalú Buga bugalú, cha 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 Mulata que bota candela Suena trombón, suena trombón Ven y baila bugalú Que el ritmo tuyo es bien retosón Mulata que bota candela Cha cha cha, bule bule bu Buga bugalú, juega trombón, juega trombón Mulata que bota candela Que el ritmo tuyo es bien retosón Bule bule bu, cha 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 Bule bule bu, cha 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 A candel, 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 a candel Bugalú, Bugalú chacha, baila mi monta, no sé, me divala Bugalú, me divala Bugalú Música Música Mírami acá, si quieres bailar Bugalú, mulata, mírami acá ¡Gracias!